Vivo he hecho las cosas que no se han rotado no se hizo nada esto ya está ¿y no está? ¿está lo supongo? ya está ya está un poco de gasolina y ya está se convirtiendo sin PETER está en el lujo yo sé que está inicio se está enfriando muy bien mi dulce muy bien si es muy bueno El otro es el delito Un poco de agua En un poco de agua Echa esta especie Esta es la especie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!